Estar enfermo es una patada, moqueas, cuerpo cortado y te quedas acostado en el sofá de tu casa durante horas Pero todo tiene una vuelta y mi amorcito y yo decidimos pasar un fin de semana encerrándonos en mi depa y viendo la saga completa del juego del miedo Yo no miento, soy culo a morir y la sangre de manera grotesca me puede y me puede mucho Pero uno es mandilón y tiene que hacer lo que tenga que hacer para tener a su polola contenta Así que desde el viernes nos levantamos temprano y comenzamos con el maratón Mi opinión en general de Saw es que es una franquicia al estilo Destino Final o inclusive Alien Donde sucede exactamente lo mismo pero con diferentes elementos que le dan esa frescura a cada película A veces funciona y a veces no Sin más, ante ustedes mi ranking de las películas del juego del miedo Saw 5 es una película de mucho texto Esta cinta no sirve más que para explicar toda la película 4 y es completamente innecesario El nuevo Jackson no necesitaba explicación y no necesitaba una historia en solitario Era el nuevo y ya No sucede absolutamente nada y me da flojera cada vez que hice iba esa parte de la historia Lo único bueno de esta película es el juego Da una gran reflexión y muestra por qué estos idiotas debían morir Recuerdo que desde que comenzó vi la manera en la que todos pueden sobrevivir Y de la manera más simple posible Es cierto que retrocutarse y dar sangre no era tan fácil Pero no es lo mismo que sangrarse y ofrecer un cuerpo como sacrificio, no mames Es el juego más fácil de todas las a mi parecer Y este concepto de una cuenta contra tiempo es muy interesante Porque si bien está presente en todas las cintas Aquí no se trata de llegar a alguien sino de ser forzado a avanzar Y aquello nos gustó demasiado Pero en cuanto a todo lo demás, una cagada Nunca he sido de la idea de que las cintas con la misma temática pero alejada de los personajes principales son malas Bien aplicada puede ser algo refrescante y bueno como la primera cinta de animales fantásticos Ya de las siguientes ni hablemos mejor Pero amigos, Sparrow es un intento de profundizar en una narrativa compleja sobre qué tanto se encuentra corrompida la justicia y si el fin justifica el medio Pero todo esto de una manera más conceptual evita un juego como tal y propone una masacre de los policías malos pero con mini trampas para mantener el factor retorcido de las anteriores películas Y fracasa épicamente con un cruise truck nada carismático y muy molesto En donde todas las trampas están tan malas como su guión El encanto y el juego del miedo son sus giros de situación Ver qué tan macabra puede llegar a ser la mente humana para imaginar este tipo de torturas Y aquí quieren imitar ello pero el giro de que el asesino es el policía es demasiado débil y las trampas son nada memorables La del tren se estuvo de que ah qué cabrón Pero la de la cera, la de las botellas, no mames Una vez vi un video que decía que puedes vencer esta trampa solo tirando las botellas de la banda Y tiene absolutamente toda la razón Shrek 2, El Padrino 2, El Caballero de la Noche Grandes ejemplos de secuelas que pueden llegar inclusive a superar a su antecesora Por otra parte eso dos A ver, el juego está nice Inclusive está interesante que esto se transforma en una especie de survival Más que algo sistemático de pruebas y tiempo El giro de que mandes compañera de Jigsaw está bastante interesante Y le da esa sorpresa que tanto nos gusta Pero es que no pasa absolutamente nada Pero fuera que los policías solo se esperan a que lleguen los técnicos que por cierto Los más ineficientes del estado, no mames Una puta hora y media en llegar para atrapar a uno de los más grandes asesinos seriales de la historia Y en el juego si bien como dije la temática está interesante Tampoco pasa nada No hay objetivo y solo mueren uno tras otro Pero no avanzan en nada Solo dan vueltas En otras entregas la muerte de algún personaje significaba avanzar a otra parte Pero acá es volver al primer paso Por una iluminación divina del mamado descubre lo de los códigos Y luego por eso toma propósito en los últimos 20 minutos Pero antes de eso no sucede nada más Que sesos volando Literalmente El gran regreso de John Kramer a la pantalla grande Después de 7 años fue un suceso que pasó sin pena ni gloria De esta película destacó el cambio radical de la estética Y la propuesta visual del resto de la saga Se ve y se siente más como un acontecimiento cinematográfico de estudio Y no como una cinta de serie B de bajo presupuesto ¿Conserva el elemento de la cámara glitchada y rápida con el leitmotiv que emociona a cualquiera? Pero es que simplemente está demasiado equis Las tropas están interesantes Y si puedo sentir el miedo de que estos güeyes se mueran Pero es que aparte de que no son nada remarcables Siento que he perdido mucho el propósito inicial que tenía John Kramer Porque recordemos que este juego lo hizo él cuando seguía vivo Siento que todo esto fue demasiado personal Como una venganza Ya sea por su sobrino o por su vecino Tampoco le creo que se haya arrepentido para salvar al neurocirujano este lobo nuevo La venta nunca fue su estilo Y lo habría premeditado antes Esta película comete muchos errores al intentar regresarse tanto tiempo Y francamente el nuevo Jigsaw médico No me inspira Pues esto detrás de él no tiene mucho más que la última escena Esta película tiene la misma calificación que Jigsaw Pero está a un puesto más arriba Porque para empezar Fuera del juego está entretenido al ver como Jilta corre por su vida escondiéndose de Jigsaw Es un ambiente tenso en donde sientes como se va acercando poco a poco Estoy tan cerca de resolver este crimen Que casi puedo saborearlo Desde el juego en sí, miren No se me hace injustificable que alguien lucre de los tramas ajenos Pero Jigsaw sí se pasó de verga Y sí torturó de manera grotesca A un par de güeyes que la venta Solo querían jalar No mames ¿Cuántos youtubers no viven de una falsa? Como la morra que decía ser vegetariana Y le tomaron una foto chingada de una Big Mac A pesar de todo Las trampas estuvieron bastante creativas Y me gustó que jugara con otros elementos Como los decibles de los gritos O el confiar ciegamente en tu amigo Literalmente Estoy ciego, idiota, ¿no lo ves? Lo único que tiene esta cinta Es que el argumento de la trampa Como el de afuera No es lo suficientemente fuerte para cautivar Entretiene con su borbo Pero no más El juego de Miedo 3 Tiene la misma calificación que Jigsaw y Saw 3D Solo que aquí me gustó muchísimo el juego Se me hace algo completamente justificable Porque demuestra como un sistema corrompido Puede ser castigado Pero al haber rehabilitado Tal y como lo deseaba John Kramer Desde un inicio Si bien nadie se salva Eso fue decisión por completo del protagonista Excepto la muerte de la escopeta Así fue por pendejo, no mames Pero siempre hubo posibilidad de salvación De hecho las más grandes que haya habido en toda la saga Además que aquí le agregó el elemento De que buscaba ayudar al papá A saber pasar su duelo De una vez por todas Sí, era a través de cosas muy muy pesadas Como quemar las posiciones de su hijo Pero él nunca iba a sufrir o morir Sino tener que tomar la decisión De dejar ir o ver a más personas Tener el mismo destino que su niño No más el final, sino la neta no Lo que me gusta de la primera película Es que el doctor llega al punto de desesperación De cortarse la pierna Aquí no sé si fue la actuación del papá O nada más el guión Pero en serio Que el por qué mata a Kramer Es totalmente sacado de los huevos Nunca noté ese cansancio O ese odio de su persona Creo que ha hecho todo lo contrario Le debería agradecer por capturar A los culpables de la muerte de su hijo Además que dejó morir a su hija el idiota Digo, luego la salvan Pero no mames Él le iba a decir dónde estaba Y prefirió matarlo que verga Su actuar demostró ser mejor que su asesora Con una narrativa más sólida En un principio El seguir a este policía Me hacía pensar que ya no sabían Qué otros personajes exprimir Pero créanme que resultó bastante interesante En esta entrega Verdaderamente vimos a gente muy mala A ser torturada No es por nada Pero la del güey violador La verdad sí me dio muchísima satisfacción También creo que el traer al detetido de Matthew A la mezcla Fue verdaderamente escalofriante El güey se rompió de una pata Creyó que su hijo estaba muerto por su culpa Estuvo seis meses encerrado Y murió con el cráneo aplasteado Por dos cubos de hielo Me gustó explorar los antecedentes de John Kramer Su historia es bastante interesante Y ver por qué Y el cómo se corrompe Es muy fascinante Y aterrador Una cinta simplemente que se mantuvo en eso Y entregó una película entretenida Tensa Y con un juego poniendo en reflexión La moral y paciencia del espectador No saben La bocanada De aire fresco Que fue Sol 6 Venía uno de quita parte Demasiada basura Y hasta me quitó las ganas De ver las siguientes Pero No sabía lo que me esperaba Para empezar Me gustó que por fin La policía tenía contra las cuerdas A Jigsaw Y que lo hicieron testearse En la realidad Me agradó Que todas sus huellas No fueran 100% perfectas Y que ahora sí Se hubiera presionado Por cometer sus asesinatos Aquella la volvió Más rítmica Dándole propósito Dentro y fuera del juego En cuanto al juego como tal ¿Qué les digo? Es mi favorito de la saga Es el más completo Y el que tiene todo Una cuota regresiva Varias oportunidades Para que el protagonista muera Trampas recreativas Que aparte Te hacen cuestionar tu moral Que de hecho Le quedan muy ad hoc Al protagonista y su contexto Me encanta como es llevada En todo momento Y el como termina Es un kiss de chef De mis películas favoritas De esta sádica saga Es bien conocido Que James Wan Es un gran director La oncha del demonio El conjuro El tipo Sabe hacer terror Y es un gran productor Cositas como Mortal Kombat Lights Out Y Malikno en su perfil Pero todos sabemos Que cada gran figura Tiene su origen Y en 2003 Un cortometraje Sobre un chico secuestrado Forzado a jugar Un juego macabro Capturó la extensión De Twisted Pictures Quien dio 1.2 millones Con financiamiento Para la cinta Que a día de hoy Ocupa el primer lugar En este top El juego del miedo O So A Uno Es una clase de cine magistral Para cualquier estudiante De cine O aspirante al medio Comprueba como una locación Puede ser eficiente Para generar la suficiente tensión Agregando elementos vitales A la mezcla Que se encuentran a plena vista Pero que son pasados Por alto En un comienzo Y que luego Generan una satisfacción Al ser revelados James Wan Toma una idea simple Sobre un wey Trastornado Que buscaba ser un ente Todopoderoso Y poner a prueba La voluntad De vivir de aquellos Que no aprovechaban su vida Tiene sus fallos Como una actuación En veces mediocre Y una falta De desarrollo de personajes Esto funciona bastante bien Y da pauta A un universo Lleno de películas icónicas Si ven la calidad Es dudable Si son disfrutables Especialmente En la compañía De un ser querido No mames Ese cabrón Si se pasa de lanza Pero toda esta No hubiera sido posible De no ser por James Wan Y su largometraje Más famoso El juego del miedo Así que lo tienen amigos Mi ranking De las películas De Saw En general Me parecieron Bastante palomeras Pero funcionales No las volvería a ver Por gusto Pero mínimo Ya estoy al tanto De toda la saga Y sus giros Ahí que nada amigos Cuéntame Que hago en los comentarios ¿Cuál es tu película Favorita de la serie? ¿Y cuál otra saga De cintas Debería de ver? Ahí que nada amigos Si te gustó Dale like Suscríbete A la campanita Y nos vemos En el siguiente video Chao Chao